Michoacán tiene dos nuevos másteres en Taekwondo, dos deportistas ejemplares que con disciplina llegaron a obtener el octavo dan cinta negra en la práctica de las artes marciales. El gran máster andeas sub, noveno dan de Jido Wan, fue el sinodal de la Federación Internacional de Taekwondo, quien avaló los exámenes a los nuevos graduados Rubén Quintero Sánchez y Eduardo Escobedo. Hemos estado desde hace 35 años practicando el Taekwondo, ya rebasando los 60 años, pues todavía salgo a correr, todavía salgo a hacer elasticidad, algo de pateo y todavía practico. Y yo creo que este deporte no tiene edad, no tiene edad, el profesor anda sobre los 90 años y es un profesor que ha tenido muchísimos reconocimientos, es de los introductores del Taekwondo aquí al continente americano, de los primeros que llegaron a practicar el Taekwondo a los Estados Unidos. Rubén Quintero Sánchez recibió elogios de su maestro y sinodal, el coreano Andeas Sub, quien en sí mismo es un ejemplo deportista a sus 90 años de edad. Este fin de semana se llevó a cabo en Uruapan el examen en el que ambos deportistas, Rubén Quintero y Eduardo Escobedo, demostraron la disciplina que han practicado por años y por qué son los únicos dos mexicanos que tienen el octavo dan en Jidoguán. Con información de Redacción Informa, Quasar TV.